Este es un breve informativo de Noticias 12. Gremio de abogados solicitan mayor ordenamiento ante carestía de precios de papel sellado y timbre. Nicaragua está dentro de los países que no podrán recibir ayuda no humanitaria por parte del presidente Joe Biden. Concejal brinda balance de gestión de la Alcaldía de Granada durante el 2021. Nicaragua exportó alrededor de 768 toneladas de miel y se consumió a nivel interno, un 20% según Pronamiel. Espera la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.